Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Tanto tiempo. Bueno, no sé si ustedes vieron en un vídeo anterior que les había mostrado esto, que es para colgar en las cortinas, para colgar en las macetas, es un adornito que hice rústico, en el cual lo preparé con unas piedritas que tengo de trabajos que hago de artesanía y quedó así, para colgar. Había grabado todo el vídeo, no me di cuenta y no se grabó, entonces yo seguiré a mostrarles esto para después hacerles la demostración. Estuve como una hora grabando y después me di cuenta que no había salido. Así que ahora les voy a mostrar este y, por ejemplo, con el mismo punto se puede hacer así más chiquitito, ¿ven? Que ahí se ve chiquitito, como para poner alrededor de las macetitas. Todo lo que yo hago saben que son adornitos para macetitas. Generalmente hago siempre demostración de cómo transferir las suculentas, algún adornito para las macetitas y en otros vídeos hago directamente para plantación. Cómo se plantan las semillas de hortalizas y hago una comidita especial con esa hortaliza que en ese momento plante. Por ejemplo, el próximo vídeo va a ser con berenjenas y les voy a hacer una linda receta y práctica con la berenjena. Así que ahora va a ser todo. Este adornito más algunas plantitas que voy a trasplantar. Yo lo que voy a hacer mostrarles es... Ahora el punto se prepara primero de esta manera. El hilito con estos que están acá alrededor. El punto es así. Yo ya comencé acá, hice 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Es así. El hilo se dobla. Se pasa por aquí abajo. Se cortan todas hebras iguales. Esos ustedes se tienen que ir dando cuenta más o menos, depende de lo que quieran hacer y lo grande que lo quieran hacer. Se vuelve a doblar y se pasa esta parte por aquí abajo y esta otra parte por aquí abajo. Voy a hacer ahora dos más. Y lo corto porque quiero que aprendan el punto con otra lana. Que lo van a poder apreciar mejor. Pero ahora les voy a terminar este. No se preocupen que ahora les voy a mostrar bien el punto. Esto va por acá abajo. Esta. Va por acá. Es simple para hacer. Y además se puede hacer con las lanas que ustedes quieran. Si lo quieren hacer rústico, si lo quieren hacer de colores, si lo quieren hacer simples, etc. Y ahí hacen así y ahí tienen el punto. Yo lo que voy a hacer ahora. ¿Ven cómo queda? Miren. ¿Ven? Es cortar acá. Queda esto para colgar y esto así. Lo que voy a hacer. ¿Ven cómo queda? Miren. Simplemente esto. Voy a emparejar un poco con la tijera acá abajo. Ahí. Para que me quede. Más o menos parejito. La forma. Le pueden dar la forma que ustedes quieran. ¿Ven? O bien lo dejan así. O si no. Lo pueden peinar. En este caso. Esta lana permite abrir un poco. Acá. ¿Ven? Yo voy haciendo esto con la parte más fina del peine. Si tienen un peine fino, mejor. Para los pioziquis, mejor. Y van haciendo esto. Van abriendo la lana. La van peinando y se abren. ¿Ven los pelitos? Como se abren. La peinan. Queda muy lindo. Y del otro lado lo mismo. ¿Ven esto? Y la lana se va abriendo. Hay algunas lanas que no se pueden abrir. Se cortan. Ustedes fíjense. Vayan viendo. Y si no la dejan como están. Yo la abrí así porque me parece más simpático. ¿Ven cómo queda? Abiertito. Le voy a hacer acá un pequeño recorte. Acá abajo. Y acá. Más o menos. ¿Ven cómo queda? Fíjense. Ahí cómo queda. Queda así. Esto lo pueden poner. Como yo les decía. La vez pasada. Para portallave. Para maceta. Para colgar así. Estas son macetas chiquititas. De seis. O sea que. Este por ejemplo. Va a quedar un poco grande acá. Pero este chiquitito. Que yo preparé. Acá va justo. Miren qué lindo que queda. ¿Ven? Lo que yo hice. Fue pasarle. Una lanita. Por acá abajo. Y. Hacer esto. Ahora. Voy a hacer esto. Lo voy a pasar por acá. Primero. Le voy a poner un poquito de. Que tengo acá. De pegamento. ¿Ven? Ahí yo le puse un poquito. De. De pegamento. Lo pego ahí. Lo afirmo. Ahí. Para poder hacerle. Un nudo atrás. Con estos dos laterales. Le hago un nudito. Acá atrás. Así. Una vez que quedó. Ahí agarrado. Hago un nudo. Saben que yo. Con las cámaras. No estoy muy canchera. Espero que lo puedan apreciar. Y queda así. Miren. Qué bonito. A esto. Le voy a poner una plantita. Que tengo acá. De estas. Que estoy trasplantando. Voy a poner un poco más de tierra. Un poquito más. La tierra. Saben que la tierra. Tiene un poquitito. Apenas de turba. Porque a mí no me gusta. Que tenga tanta. Si no. Las suculentas. Se me van de un lado. Para el otro. Ahí ya les puse. ¿Ves? Ven como queda. A ver si puedo. Ahí. Mostrar un poquito más. Queda así. Ahí. Y ahí le pongo una plantita. Vamos a agarrar. De estas que tengo acá. Voy a agarrar esta. Estuve sacando unas cuantas. Porque las estoy trasplantando en macetitas. Agarrarro esta. Agarrar esta. ¿Ven? Esta suculenta. Está linda. La voy a poner acá. Ahí. Le hago un huequito. Y la meto. Todas las suculentas que armo. Saben que son para souvenirs. Las vendo. Y bueno. En cada video les voy mostrando. Acá. Acá. Y a esto. Le voy a agregar ahora. Estas piedritas. Que tengo blancas. Que son suelititas. Vamos a poner acá. Ahora se usa mucho así. Listo. 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 Le voy a recortar. Esto que me quedó acá atrás. Y. Queda armada así. A ver ahí si lo pueden ver. Está buena, ¿no? Miren que linda. Ahora sí les voy a mostrar bien este punto. No se preocupen. Esto lo hice con una lana más finita. Porque. Como la maceta es chiquita. Me pareció simpático hacerlo así. Con esta lana de todos colores. Puede ser lana color manteca. Como esta. Puede ser lana amarilla. Como esta. El color que ustedes quieran. Depende como lo quieran hacer. Esta me pareció súper linda. A ver ahí. Ahí. A ver si ve mejor. Ahí ya tenemos una demostración. Vamos a la otra ahora. Al punto. Que me interesa. Yo les voy a hacer un pedacito nada más. Para que vean el punto. Y es así. Una parte. Tienen que cortar. Un hilo así. Depende del largo que quieran hacer. Así. Lo colocan así. Ahí. Creo que ahí se ve bien. ¿No? Bueno. Ahí. Esto es así. Después cortan pedacitos. Todos iguales. Depende el grosor que quieran hacer. Uno de estos pedacitos. Lo doy vuelta así. Miren. Ahí. Ahí. Agarro. Esta parte. Esta parte que está así doblada. Esta. Levanto esto. Y va para acá abajo. Ahí está. ¿Ven? Está acá abajo. Ahí. Una parte queda así. Esto está para abajo. Agarro. Otro mismo pedacito. Igual. Vuelvo a hacer lo mismo. Lo doblo. Igual. Así. Igual. Esta parte está para acá. Y esta parte ahora va para el otro lado. Hago esto. La agarro. Esto. Lo paso. Por aquí abajo. Miren. ¿Ven esta? La paso por acá. Esta que me quedó ahí. La paso por acá. Hago esto. Y ahí queda el nudo. ¿Ven? Queda el nudito. A ver si lo pongo así. Capaz que lo ven mejor. Ahí. Vamos a ponerlo así. Capaz que así lo ven mejor. Estoy toda doblada yo, pero no importa. Agarro un pedacito. Así. ¿Ven? Lo doblo. Lo junto acá. Hago esto. Esto. Lo paso por acá abajo. Y queda ahí. Por acá abajo. Otro pedacito igual. Me agarro así. Esto lo paso por acá abajo. Y esto lo paso por aquí. Y agarro de ambos laterales y hago esto. Y ahí me queda el nudo. ¿Ven? Lo subo. Hago otro más. A ver. Lo pongo aquí. Lo mando por acá abajo. Ahí. Ahí queda. Esto está por arriba. Y esto está abajo. Otro igualito. Lo doy vuelta. Así. Esta punta va para aquí abajo. Esto va por aquí adentro. Y así. No se preocupen que si no lo comprenden bien, yo voy a hacer otro video. Que me enfoque bien la cámara. A ver si me puede ayudar mi hija o alguien para tener la cámara. Porque no logro encastrar bien para que se vea bien. ¿Ven? El punto es este que tiene que quedar. En los costados. Después. Esto mismo se va bajando así. ¿Ven? Entonces va quedando espectacular. Pueden ponerle, como yo hice acá, unas piedritas o no. O dejarlo así directamente. Y pueden darles varias utilidades, como yo les dije, para cortina, para macetas. Bueno, si siguen mis videos van a ver que también lo puse en portas macetas. Lo que yo hago a veces, depende del tamaño que haga y depende de la lana. En este caso esta es rústica. Pero cuando pongo otra lana, como ser, por ejemplo, esta, que es un poco más la lana común, digamos. Puedo hacer otras combinaciones. Por ejemplo, esto que tengo acá. Yo mezclo muchas cosas, como verán. Como ya les había dicho en una ocasión que hago manos. Soy manicura. Esto lo hago porque me encanta. Y aparte me encanta compartirlo con ustedes porque me siento re bien. Con este tema de la cuarentena me hacen mucha compañía. Y me gusta. Me gusta porque veo que la gente me pone me gusta. El que no le gusta me pone que no le gusta. Pero bueno, no hace falta la perfección para estas cosas. Uno lo hace como realmente como le sale. Yo les tiro la onda y uno lo hace como le sale. La verdad. No, no me, no soy profesora, nada. Pero me gusta enseñarles lo que yo hago. Bueno, como les estaba diciendo. Acá yo tengo este y tengo este. Por ejemplo. Esta es una lana un poco más fina de colores. Esta es más rústica. O sea, uso mucho esto yo para adornar. Son como brillitos que tengo que uso para las uñas y demás. Y acá los tengo en miniaturas. A veces se me ocurre, por ejemplo, ponerle una hilera de... ¿Ven estos, por ejemplo? Que tienen brillito. Qué sé yo. En este rústico quizás no quede bien. En el rústico queda mejor esto. Así. Que son de estos. Pero en uno más fino puede quedar bien esto, por ejemplo. Miren. Queda. ¿Ven cómo queda? Queda. Lo pueden poner esto ahí. O hacer varias combinaciones. Ahí. ¿Ven que se... No sé si se ve ahí bien. Con brillitos. Con este tipo de lana también queda muy lindo. Miren el brillito. Queda bien. Con esta lana de este color. Acá yo tengo para elegir un montón. En algún momento lo voy a hacer. Lo voy a hacer y se los voy a mostrar. Ahora quiero mostrarle tantas cosas juntas que no sé qué hacer primero. No me quiero tampoco enloquecer. Entonces, este es el punto que les enseñé. Que se puede hacer esto. Y que queda. Depende de la maceta. Acá. Así. A ver ahí. Ahí. Miren. Está re bueno esto. No me digan que no. Ahí está mejor. Ahí se ve mejor. ¿No quieren su miradita? Amo estas cosas. Amo, 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 amo. Ah, después tengo estas que son... Estos son vasitos. Vamos a levantar un poco más. Estos son vasitos de Torgopor. Que se venden en las papeleras o en distintos lugares. Que también pueden hacer lo mismo. Pegar estos así y quedan súper bien. Miren. Queda re lindo. Se ponen así de costadito. Y también quedan bien. Así que espero que hayan entendido bien el punto. Si no, lo voy a volver a repetir con la cámara bien puesta. Y ahí lo voy a hacer mejor. Por ejemplo, esta. También quiero que la vean. Que la preparé. Miren. Tienen estos strass alrededor. Miren. Uno por uno pegadito en una macetita marrón. Vamos a ponerle esta también ahora. Ya le había puesto un poquito de agua. Vamos a ponerle un azucu. En este caso voy a agarrar esta. ¿Ven? Y la voy a trasplantar acá. Ya ese era agujerito. El animal necesita un poquito más de tierra. Voy a poner un poquito más de tierra. Acá. Súper finas. También para un regalo para amigas. Tantas cosas para hacer. A mí me encanta compartir esto. Yo me siento muy bien. Y me gusta porque. Hay mucha gente que me está acompañando. Y bueno. Ya les digo. No, 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 no. No es mi metier llegar a ningún lado. Pero. Mientras me digan que les gusta. Para mí. Es un placer. Que se terminen en esta lindina que está. O sea. Quedó esta. Quedó esta. Están buenas, ¿no? Yo estoy enamorada. No sé por qué. Después acá tengo estas que armé. Que las trasplanté hoy. Acá tengo unas cuantas suculentas. Estas. Estas. Estas todas en macetas chiquititas. En próximos videos voy a hacer en macetas más grandes. Esta también está buena. Esta como es que se llama. Ay. Cebra. Miren. Qué hermosa. Esta también se puede poner en agua. No hace falta ponerla de maceta. En una copita de vidrio. También queda linda. Miren qué linda. Esta también. Estas son todas las que hoy trasplanté. Ah. Estas que les mostré antes. Y esta. Miren qué lindas. Acá están todas estas. Ahí se ven, ¿no? A ver si puedo meter ahí. Un poquito más ahí. Que se vean mejor. Aparte de todo el lío que tengo en la mesa. Espero que se vean bien. Me encantaron a mí. Me encantaron. Tendría que. Que enfocarlas un poco mejor. Pero creo que se ven bien. Después díganme si les gusta. Lo que sí me di cuenta que. Bueno. Yo veo varios videos donde hay profesionales que enseñan cosas. Que. Chapo. Hay que sacarse de sombrero con todo lo que enseñan. Pero también me di cuenta que. A veces uno va aprendiendo a hacer las cosas sola. Y a base de errores se aprende. Y lo bueno es que. Que la gente. Le guste. Y pueda aprender. Y la que me quiera decir cosas. Acá. Acá estoy. Acá tengo un montón de tarjetitas. Que también les habíamos toda la vez pasada. Que había varias frases. Siempre se las muestro porque son hermosas. Las hice cortar a propósito para hacer souvenirs. Sonríe a la vida. Y la vida te devolverá esa sonrisa. Miren. Estas también pueden quedar lindas. Pegaditas. Acá por ejemplo. Ven. Con la frase. Ahí. Se ven ahí también. O más chiquititas. Yo porque estas las. Las hice cortar para otros trabajos anteriores. Después tenemos estas por ejemplo. Que dice. Es una frase muy linda. No olvides sonreír. Miren que bonita quedaría esta así. También. Acá. Está buena, ¿no? Rueda la vida. Miren que linda. Son lindas frases. Rueda la vida. No olvides sonreír. Hoy puede ser un gran día. La verdad que. Ah. Esta también está linda. Hoy empieza. Todo. También se las había mostrado. Bueno. Varias frases lindas. Como para poder armar cosas. Ya les digo. Todo se aprende. A base de errores. A mí me surgió. De hacer esto. En un momento especial. Donde. Esto. De la pandemia. No pude. No. Con la pandemia. No pude ejercer mi trabajo. Y un día. Empecé a subir. Vídeos de mis plantitas. Que también es otro trabajo anexo que tengo. Y bueno. Y me siento súper feliz. Súper feliz. Acá tengo otra. Acá les voy a mostrar esta que había hecho una vez con arpillera. Que si vienen en videos anteriores. La van a ver. Esta es artificial. La puse por ahora. Para que. Para que la puedan ver. Ven. Esta. La hice así. Como una bolsita. Y quedó así. Así que estas son las trabajitas que tengo. Que más tenía para hoy. Bueno. Creo que acá. Terminamos. No quiero que se les haga tan pesado. Y aburrido. Pero no se preocupen. Porque ya les digo. El punto. Ese después se los voy a mostrar mejor. Espero que haya salido todo bien. A ver si ahí lo puedo enfocar. Todo. Ahí. Todo lo que tengo. Esto. El guío. Ahí. Ahí. No se olviden que. Ya pronto voy a levantar. Un video. Como. Los que me siguen. Ya saben que. Que hago. Las. 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 Las suculentas. Los souvenirs. Y después tengo videos. Donde tengo hortalizas. Ya hice de tomatito. Hice de. Tomates. Este. Que. Que los preparé. Y secados. Les mostré. Y además. Cómo se plantaban. Ya hice plantaciones. De. De. Choclo. De habas. Ah. Y también les hice la preparación de habas. Si vienen videos anteriores. Y el próximo video. Va a ser con berenjenas. Y me voy a mandar una linda recetita. Les voy a mostrar. Cómo se planta. Las semillas. De. De las berenjenas. Y voy a hacer una recetita. Ese pertenece a las hortalizas. Y esto. A las suculentas. Y. Souvenirs. Así que bueno. Acá. Acá tengo este también. Creo que se los había mostrado. Este es otro un poquito más grande. Ahora sí. Cierro con esto. Y les mando un beso grande. A todas. Y a todos los que me siguen. Y muchísimas. Muchísimas gracias por estar.